Pregunta Sonia desde Bogotá. ¿Qué método puedo iniciar sin tener que ir a una cita médica? Si no sufres de ninguna enfermedad importante, puedes iniciar con pastillas, anillo, parche o inyecciones. Si lo vas a iniciar con el periodo, puedes comenzar el método durante los primeros cuatro días. Si ya no estás menstruando, debes estar completamente segura de que no haya un embarazo. En cualquier caso, usa condón por lo menos un mes. Si deseas ampliar la información sobre métodos anticonceptivos, te invito a que consultes nuestro sitio web www.orientame.org.co Pregunta Sonia desde Bogotá. Si deseas ampliar la información sobre métodos anticonceptivos, te invito a que consultes nuestro sitio web www.orientame.org. Si deseas ampliar la información sobre métodos anticonceptivos, te invito a que consultes nuestro sitio web www.orientame.org. Si deseas ampliar la información sobre métodos anticonceptivos, te invito a que consultes nuestro sitio web www.orientame.org.